De repente el huracán se tragó la luz, me perdí de vista Ten cuidado con los objetos que el reto de la sociedad ha puesto en ti Se llaman proyectiles cuando la ráfaga los levanta Se llaman escombros, se llaman desperdicios Se llaman remanentes, se llama indecisión, se llama lejanía Se llama inconsciencia Las casas también se limpian con humo El humo es deteriente y nuestros cuerpos desnudos son los trapos Las casas también se limpian con humo El humo es deteriente y nuestros cuerpos desnudos son los trapos La ráfaga desviste en la cordillera Mi ropa parece la danza torpe de hembras nerviosas La naturaleza desinhibida Se prepara para expulsarme Iba a cargarme hasta el fondo del mar Y sin soltar y sin soltarme Me perderá En la dermis de la vía láctea Lo presiento 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 Es por eso que consiento Destensamos músculos a punto de encendernos Sus dedos ágiles me rozan y me erizan Estoy sentada en el centro del sexo universo Lo presiento Lo presiento Lo presiento Lo presiento Las casas también se limpian conmigo El humo es detergente y nuestro cuerpo tenemos solo tragos Las casas también se limpian conmigo El humo es detergente y nuestro cuerpo tenemos solo tragos Las casas también se limpian conmigo Las casas también se limpian conmigo Las casas también se limpian conmigo Las casas también se limpian conmigo